en Radio Mambí, la grande noticias y más. Información, invitados, análisis, opinión, entrevistas, y la participación de nuestra audiencia. Noticias y más. Conducte su dieta. Bien, amigos oyentes, voy a hablar con una, voy a comenzar con una nota de sucesos trágica, muy trágica y muy lamentable esto que ocurrió en Miami Beach el pasado lunes. Un sujeto armado afroamericano iba caminando por Ocean Drive a eso de las seis y media de la tarde. Entró en una, en un restaurante que se llama La Cervecería en el 1400 de Ocean Drive y ahí había un muchacho estaba un muchacho de 21 años con su bebé de un añito y su esposa comiendo tranquilamente. Muchacho de Colorado, un muchacho de nombre Dustin Wakefield de 21 añitos. Su esposa y su bebé que es un, una monada, un muñeco, el bebé. Y estaban allí comiendo tranquilamente, habían venido de Colorado a tomarse unos días aquí en la playa en Miami Beach. Y llegó este sujeto armado, entró en el restaurante y fue a, inicialmente entendemos, a dispararle al bebé. El muchacho de 21 años, otro bebé, pero de 21 años, se levantó y le dijo, esto es un niño. Y este sujeto armado le dio un tiro y después lo remató en el piso, quitándole la vida a este muchacho de 21 años que no había hecho absolutamente nada y que solamente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, junto a su bebé de un año y su esposa. Les repito, este sujeto entró armado en el restaurante, le apuntó con la pistola al bebé de un año y el muchacho Wakefield le dijo, él es solo un bebé. Y el tipo se volteó y le vació la pistola a este muchacho de 21 años, Dustin Wakefield. La policía capturó a este criminal de nombre Tamarius Blair David, de 22 años, de Norcross, Georgia. Hay un video que capturó a este criminal asesino caminando armado fuera del restaurante y después gritando, I did it, I did it, lo hice, lo hice. Según la policía, este sujeto, Tamarius Blade David, de Georgia, según la policía, él estaba escogiendo a quien dispararle, random, así al azar, cuando se tropezó con este, esta criatura de un año y a este muchacho, que ahora está muerto con 21 años, Dustin Wakefield. Un muchacho, padre de familia, 21 años, muerto por culpa de este criminal en Miami Beach, a las seis y media de la tarde, no a las tres de la mañana, a las seis y media de la tarde, comiendo en un restaurante con su esposa y su bebé, que ahora queda huérfano por culpa de este criminal. De este criminal. entiendo que ya lo acusaron de enfrentando cargos de homicidio en segundo grado, entiendo, pero lo que les quería decir adicionalmente, amigos oyentes, es que hay una página de GoFundMe para este muchacho y su familia, un muchachito de 21 años muerto en Ocean Drive y la catorce, cortesía de este sujeto, para poderlo ayudar a su familia, ¿no? GoFundMe en mi Twitter, yo les acabo de hacer retweet al periodista Sheldon de Fox News del Canal 7, yo le acabo de hacer retweet, igual ustedes pueden entrar en GoFundMe.com y allí van a poder encontrar la dirección para ayudar a la familia de este muchacho, muchachito de 21 años, 21 años. Ahora es que apenas tenía la edad para tomarse, tomarse un whisky, 21 años. Asesinado en Ocean Drive y la catorce por este sujeto de Georgia, les repito, un afroamericano armado que dijo que él estaba buscando al azar a quien asesinar y asesinó el lunes a este pobre muchacho de 21 años que estaba con su familia comiendo en un café de Miami Beach, el tipo, el asesino, ya está arrestado. Bueno, 4 y 12 minutos de la tarde, mis queridos amigos oyentes. Dos cosas importantes que mencionarles. La Florida agregó 26.203 nuevos casos de COVID-19 y nueve muertos. Ese es el conteo de ayer miércoles. Y bueno, dicho esto, pues el tema de las hospitalizaciones también está en una, digamos, no sé si, porque no es para alarmar, ¿no? Pero es complicada la situación de los hospitales. En Miami-Dade hay 1.776 personas hospitalizadas. De esas 1.776, 379 están en cuidados intensivos. Dios les salve la vida, por supuesto. Y bueno, allí en todo el estado, casi 18.000 personas hospitalizadas por esta nueva ola del virus chino, queridos amigos oyentes. Así que ya ustedes saben lo que hay que hacer. Ya ustedes saben lo que hay que hacer. Por otro lado, quería conversarles sobre, antes de entrar en los temas de Afganistán, Cuba, Nicaragua, y todo lo que tengo pendiente con ustedes, a partir de los próximos dos minutos, ya nos vamos a ir para Nicaragua. Les quería contar sobre Kamala Harris, la vicepresidenta. Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cómo va esa visita de Kamala Harris? Kamala Harris dice que quiere aumentar la presión sobre China. Recuerden que ella está en una gira asiática y ella hoy abogó por aumentar la presión sobre Beijing para que renuncie, dice ella, a sus abusivas reivindicaciones en las disputas de aguas del mar de China meridional. Esto, mientras que en Afganistán, continúa el caos total y absoluto. Les posteé también en mis redes sociales el video de los Black Hawk norteamericanos, los helicópteros Black Hawk que ya están en posesión de los talibanes. Los Black Hawk no los tienen ni siquiera los aliados de Estados Unidos en la región y ahora lo tienen los talibanes. Pero bien, la vicepresidenta dice que hay que hallar los medios de presión y aumentar la presión, francamente, dice ella, sobre Beijing para que cuestione sus abusivas y excesivas reivindicaciones marítimas. Tengo un reportaje sobre ese respaldo. Fíjense ustedes, en medio en que la credibilidad de Estados Unidos frente a sus aliados está seriamente cuestionada por cómo han actuado en Afganistán, ahora Kamala Harris, ella ratifica ese respaldo de Estados Unidos a sus aliados en el sudeste asiático frente a Beijing, pero ¿quién le cree? Vamos a escuchar. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, inició este miércoles su visita a Vietnam, donde ratificó el respaldo de Washington a sus aliados en el sudeste asiático frente a Pekín y tras retrasar la víspera su llegada a la capital vietnamita por un incidente anómalo de salud. Durante su encuentro con el presidente de Vietnam en Guiyan Xuanzhuang Puc, Harris afirmó que su país tiene que buscar maneras de presionar a Pekín para que respete las leyes internacionales en el mar de China maridional, donde mantiene tensiones territoriales con varios países. El martes, Harris advirtió a Pekín de que Estados Unidos apoyará a sus aliados en el sudeste asiático ante sus amenazas y la acusará de coaccionar e intimidar a los países con los que mantiene disputas, al reclamar como suyas la mayoría de sus aguas e islas. Vietnam es uno de los cinco países que se disputa territorios con China en esas aguas, junto a Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwan. Además, Harris anunció la donación de un millón adicional de vacunas contra la COVID-19 de la farmacéutica Pfizer a Vietnam, que se espera que lleguen al país asiático en las próximas 24 horas. La vicepresidenta ha insistido desde inicio oficial de su gira el lunes en Singapur en el compromiso de Estados Unidos en colaborar con los países de la zona en la lucha contra la pandemia y en que las donaciones de vacunas y otros equipamientos no conlleven ninguna contrapartida. Bueno, y mientras Kamala Harris está por allá, por Asia, y el presidente Biden de alguna manera pues tratando de capitanear esta crisis, siguen pasando cosas, ¿no?, en nuestro hemisferio y uno de ellos donde no deja de ocurrir cosas es en Nicaragua, país dirigido por este violador presidente inconstitucional, Daniel Ortega, ¿no? Bueno, lo que ha pasado en las últimas horas en Nicaragua básicamente es que Daniel Ortega arrestó a otro dirigente opositor, en esta oportunidad se trata de Alex Hernández, él es integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y su privación de libertad se da en medio de esta ola de detenciones que hemos estado comentando en este espacio informativo por semanas ya. detenciones de rivales políticos del violador de Nicaragua del dictador de Nicaragua a profesionales independientes políticos independientes y a siete aspirantes a la presidencia. Adicionalmente hay que decir que este régimen Ortega Murillo ha intensificado la persecución contra la familia Chamorro. La Fiscalía de Nicaragua amplió también los cargos contra la precandidata Cristiana Chamorro y su hermano Pedro Joaquín Chamorro y además le dictaron orden de detención al periodista a Carlos a Carlos Chamorro que lo vamos a tener en estos días aquí en el programa por presunto lavado de dinero. Judith Flores es periodista del diario Las Américas Nicaragüense lleva el pulso de la situación en Nicaragua bienvenida Judith qué bueno tenerte en el programa muy buenas tardes. Buenas tardes gracias por la invitación pues sí siguen las detenciones en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega continúa encarcelando a opositores como ya hemos conversado hay siete aspirantes presidenciales presos acusados de traición a la patria de acuerdo a la mentalidad de Ortega y lavado de dinero que es el caso de Cristiana Chamorro y hay una candidata a la vicepresidencia que fue inhibida y enfrenta el proceso un proceso penal también por supuesta traición a la patria y lo está enfrentando en libertad la situación se torna cada vez más crítica en Nicaragua ahí el ambiente es como que no existe no como que no va a haber elecciones en dos meses porque las elecciones son de noviembre no existe un ambiente de ese tipo y este solo Ortega es el candidato con un grupo de partidos minúsculos que le hacen comparsa y que votan con él a favor en todas las leyes que hasta ahora ha aprobado entre ellas las herramientas las leyes represivas contra la oposición que viene aprobando desde el último trimestre de 2020 nada el panorama para Nicaragua y como te digo hay ya creo son 35 ya los los detenidos y es un ambiente de incertidumbre los nicaragüenses están saliendo del país están abandonados el país y por ejemplo Costa Rica recibió el mes pasado en julio más de 10.000 solicitudes de de refugio sabemos que en Estados Unidos está llegando también una cantidad de nicaragüenses pero no hay un número preciso pero son a muchos los están deportando y bueno en la situación que está en Nicaragua pues es difícil y bien hablaba bien decía de lo de la familia Chamorro ya son cuatro los que están detenidos de Cristiana Pedro Joaquín bueno Carlos Fernando está libre está exiliado y por eso no si estuviese en Nicaragua seguramente estaría ya detenido el otro es Juan Sebastián Chamorro y el director de la prensa de apellido Holman no recuerdo ahorita el nombre pero de apellido Holman que está detenido que es el gerente de la prensa ya son cuatro y con Carlos Fernando que está en el exilio hay todo un interés del régimen de destruir el diario de la prensa como ya vimos la semana hace unos diez días aproximadamente el medio cerró la edición impresa que era de circulación nacional era el último medio impreso de circulación nacional que quedaba en el país y pues ya Nicaragua no cuenta con un medio impreso increíble se ha quedado con el diario de la prensa con 95 años de existencia solo está funcionando la la página web la edición online pero desafortunadamente en Nicaragua solo el 17% de la población de los 6.7 millones de habitantes solo el 17% tiene acceso al internet o sea que es lo que hay en Nicaragua ahorita solo en su mayoría medios del régimen sandinista que muchos de ellos en su mayoría han sido financiados por la ayuda petrolera venezolana así es que cada día el norte está cerrando los espacios y lo último fue la aprobación de reformas a la ley de banco y la superintendencia de bancos y eso se traduce en fiscalización control y sanciones a la banca porque anteriormente pues la mayoría de la banca de los empresarios la banca estaban vinculados o eran aliados de ortega tomaron distancia a partir del dos mil dieciocho y hoy donielo ortega pues les está pasando factura a todos las personas que antes estaban con él y se han retirado a partir de los crímenes de la deshumanidad que cometió en abril del dos mil dieciocho ¿qué significa eso? mayor incertidumbre para el país para los inversionistas no va a haber confidencialidad entre banco y clientes y pues obviamente eso va a ocasionar eso va a repercutir en la economía nicaragüense porque obviamente los inversionistas no van a invertir capital para perderlo ¿verdad? con esos riesgos por supuesto nada más cobarde que un dólar muchísimo menos no se van a meter ahí exactamente y todo a consideración del régimen o sea porque ellos son los que establecen las leyes a su medida y pues esa es este el panorama es muy muy hay mucha incertidumbre y la economía pues este ahora no se espera nada positivo nada positivo ahora Judith en estos días creo que fue ayer o antierro desde hace unas horas pues aquí la diáspora nicaragüense en Miami se reunió para pedirle a la OEA que declare ilegítimo ese proceso electoral en Nicaragua que te diría que bajo lo que estoy viendo en una lectura primera vista y lo que hemos visto en los últimos días la manera en que están operando yo creo que sí procedería declarar ilegítimo ese proceso electoral en Nicaragua no sé cómo lo ves tú sí sí seguramente ya hemos visto que la Unión Europea ha dado indicios de que no va a reconocer ese proceso electoral viciado igualmente Estados Unidos el señor Almagro hace un año aproximadamente empezó a hablar de la aplicación de la carta democrática interamericana a Nicaragua que eso también tendría grandes repercusiones y creo que la OEA hasta hace poco tenía los 26 votos en una resolución que se aprobó contra el régimen y pues todo indicaba de que sí se tienen los votos no sabemos ahora Perú está un gobierno de izquierda que está aliado a todos estos regímenes autoritarios obviamente y seguramente no va a votar a favor de la aprobación de la carta interamericana pero definitivamente todo indica eso creo que están dadas las condiciones hay una aproximación de los votos para 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 que se logre ese objetivo pero ahora solo queda esperar de verdad que la situación para 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 Nicaragua cuando digo me refiero a Nicaragua me refiero a los a los nicaragüenses al al pueblo a la gente de a pie que son las que van a sufrir este las consecuencias porque el régimen tiene fondos tiene los fondos de públicos ¿no? que hace uso como su caja chica este hay denuncias tienen el poder hay información de que el narcotráfico estaría este contribuyendo con fondos y el oro que llega de Venezuela hacia Nicaragua para la exportación que también es otro se ha convertido en el principal rubro de exportación de Nicaragua el oro en el último año y este pues todo eso contribuye al al financiamiento de este régimen que cada día pues ves más policías este dedicados a la represión y a la vigilancia pero menos para combatir el crimen menos cada vez más dictador esa es la realidad gracias gracias Judith Flores gracias Judith por compartir este momento con nosotros pendientes por supuesto todos de lo que pasa en Nicaragua queridos amigos oyentes la información a esta hora pues básicamente es que el régimen Ortega Morillo está intensificando esa persecución política en Venezuela perdón en Nicaragua ahora con la detención de Daniel Ortega de Alex Hernández por parte del régimen de Daniel Ortega él es integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco en Nicaragua y adicionalmente está arremetida sin piedad contra la familia Chamorro con esta ampliación de los cargos que ordenó la fiscalía hacia la figura de la precandidata Cristiana Chamorro vamos a identificar la emisora al regreso vamos a estar hablando de Cuba va a estar con nosotros Dariel Fernández no se lo pueden perder no se lo pueden perder al regreso por Radio Mambila Grande queridos amigos oyentes estaba medio aquí a punto de vomitar pero se los digo seriamente o sea me mareé y todo y no es drama ni nada de eso leyendo un artículo en CubaNet de las relaciones de Diego Armando Maradona con niñas menores de edad en Cuba y bueno cuentan la historia de una muchacha allí y bueno y luego de otra y de otra y de otra pero todas menores de edad este este ser Maradona que es ser tan despreciable sinceramente se los digo ¿no? que es ser tan despreciable tipo de cuarenta y pico de años con unas niñas de dieciséis años bueno cubanitas todas tipo iba a ser caída y mesa limpia mientras estaba en esa clínica de desanticicación de drogas en Cuba se iba para la playa a buscar muchachitas y aquí veo una de dieciséis años que conoció en una playa de matanzas que despreciables son y que despreciable este sujeto Darío Fernández bienvenido que bueno tenerte en el programa buenas tardes gracias amiga gracias gracias por la oportunidad gracias a todos los oyentes y a la producción también por la oportunidad de compartir ahí escuchándote esto no es más Lourdes que lo que realmente ha hecho la dictadura castrista por todos estos años darle gustos a todos estos que de alguna manera pueden ser los voceros de la dictadura para limpiar la imagen mundialmente Maradona siempre lo único que pudo haber hecho en su vida fue jugar muy bien y eso no se le puede quitar eso no se le puede quitar el mérito pero por lo demás siempre fue una persona muy despreciable y sobre todas las cosas metido en la droga en la corrupción en todo lo que se sabía que iba a hacer a Cuba y eso era la manera que Fidel podía comprar a todas estas personas de hecho en estos últimos días con lo que ha pasado todo con Afganistán siempre se ha mencionado la posición de Cuba como un país donde los terroristas tienen acogida donde los terroristas se van a esconder si vemos en estos momentos Cuba tiene allí en el territorio cubano están los causantes del atentado en Colombia a la base militar donde murieron alrededor de 25 cadetes y los tienen allí fue ahí en Cuba donde se hizo el llamado tratado de paz con Juan Manuel Santos de tratar de cambiarle el nombre a esta guerrilla Colombia exacto entonces eso es lo mismo es más de lo mismo lo que lo que ha hecho la revolución esa la revolución por estos 63 casi ahorita años de miseria y no quieren dar su brazo todo ser y lo hemos visto en los últimos en los últimos meses fíjate Darío que yo quería conversar contigo precisamente ahora que estás apuntando hacia allá luego de decirle a este sujeto Maradona lo despreciable y el desprecio que uno siente por un hombre capaz de aprovecharse de la de su situación de superioridad frente a una niña en Cuba que no solamente no conoce nada mejor sino que además ha pasado probablemente momentos de hambre y de necesidades y venga un sujeto como estos aprovecharse de niñas de 15, 16, 17 años eso es de un nivel de desprecio absoluto y de condena absoluto al sujeto llámese Maradona o quien sea que vaya a hacerlo y lamentablemente Cuba es una de esos como tú bien explicas de esos paradisos de pedófilos como lo es también parte de la costa colombiana etcétera 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 pero bueno te quería conversar sobre esta nueva iniciativa del cártel de La Habana de que ahora chicos los cubanos van a poder ser dueños de empresas privadas en la isla después de que nos han dicho que socialismo sí capitalismo no ahora después de 62 años nos dicen bueno está bien van a poder tener sus negocios privados obviamente esto porque la situación de levantamiento social la pandemia la economía que no existe todas las necesidades las carestías etcétera entonces ahora este régimen dice bueno les vamos a permitir que creen sus pequeñas empresas empresas pequeñas y medianas privadas por primera vez desde 1968 mi querido Dariel explícame esto porque yo no lo entiendo ¿qué está pasando aquí? Mira Lourdes esto no es más esto no es más que una mentira esto es una falacia esto todo es para mover la atención internacional y quitarle el foco de lo que realmente está sucediendo en Cuba del estallido social que está habiendo hoy por hoy en Cuba por los cubanos que no reciben ayuda de sus familiares en el extranjero vamos a poner claro esto los que salieron el 11 de julio casi el 95% 98% no tenía familiares en los Estados Unidos no tenía nadie que le mandara un dinero y que los mantuviera porque eso es lo que hacen los familiares cuando salen de Cuba mantener a su familia en Cuba y el día que se muera se quedaron sin mantención ahí estamos lo primero lo que el régimen está haciendo desde pintar los hospitales con cal limpiarlos hasta todas estas medidas que ha ido poniendo paulatinamente se acuerdan cuando dijeron que todo el mundo podía usar dólar y después le quitaron el dólar se acuerdan cuando pusieron todas las tiendas en dólares y ahora las tiendas no son en dólares porque lo que hacen es eso es jugarle con la mente tanto a los que están dentro de la isla como los que están fuera son manipulados por la dictadura asesina comunista más larga de la historia de América entonces ahora después de 63 años le dicen a un cubano que no tiene dinero en Cuba el que tiene dinero es porque ha robado en algún momento al gobierno y les voy a poner este ejemplo simple a no ser los guajiros que pueden cosechar su cosecha sin robarle nada al gobierno o comprar algo al gobierno porque si un campesino me dice a mí no yo no robo yo vengo mis viandas bueno pero le voy a hacer una pregunta señor usted para echarle un abono a esa planta a esa malanga que está cosechando usted lo puede comprar en una tienda normal ah no no eso me lo vende cuquito que vive en la esquina y que lo trae de la fábrica lo está robando entonces usted está robando para poder cosechar o sea que todos los cubanos de alguna manera el que vende puerco y que lleva los puercos todo sin frigorífico se levanta a las 4 de la mañana y lo lleva para La Habana para venderlo eso también es ilegal hasta cierto punto o sea decirle hoy al cubano que puede ser dueño de una compañía eso es jugar con el cubano hoy el cubano se está muriendo en Cuba hoy el cubano en los hospitales le están metiendo aire comprimido en vez de meterle oxígeno eso está pasando en Cuba hoy 2021 agosto que ya se está terminando o sea que me vengan a decir a mí ahora que pueden abrir empresas privadas en Cuba que el cubano dentro de la isla pueda haber eso es mentira eso es nada más para oxigenar a la dictadura y quienes los oxigenan son los mismos que aceptan y apoyan una política de apertura hacia una dictadura asesina que ha matado a tanta gente y que tiene a un pueblo entero secuestrado y esa gente está aquí en Estados Unidos y muchos de ellos se reunieron con el presidente Biden y muchos de ellos pertenecen al grupito de Barack Hussein Obama que fueron a Cuba y Barack Hussein Obama Barack Hussein Obama el cual apoyaba y dijo de que Cuba tenía grandes logros como la salud y la educación fíjate esto un presidente de los Estados Unidos que dice semejante barbaridad hoy por hoy el desgobierno que hay la dictadura que hay en Cuba no puede decirle a los cubanos que no tienen ni un centavo que no saben lo que es hacer ni un cheque de que puede ser dueño de que dueño de que eso es una mentira simplemente este anuncio que ha hecho el régimen cubano el cártel de La Habana a través de un decreto amigos oyentes que por cierto los invito que participen en el programa pueden participar con Dariel y conmigo aquí por supuesto esa línea está abierta para usted 844-460710 si quiere hablar de lo que a usted le parece que puede 62 años 63 años de patria socialista vienen a plantearnos nada más capitalista que una empresa pequeña y mediana eso no hay nada más capitalista que una empresa pequeña y mediana privada evidentemente eso es lo que están planteando a través de esta nueva ley en Cuba pero adicionalmente Dariel dice que pueden los cubanos pero no los cubanoamericanos los cubanoamericanos no pueden ser dueños de nada según el decreto oye pero oye oye el anuncio excluye a los cubanoamericanos y los cubanos que viven en otros países se produce después de esta funcionaria del régimen que dijo que la isla estaba abierta a la inversión cubanoamericana es decir está abierta la inversión cubanoamericana pero no está abierta la inversión cubanoamericana explicándolo tú eso es mentira Lourdes aquí hay aquí en Estados Unidos hay un vuelo charter a Cuba son dueños cubanos americanos de esas aerolíneas y hacen negocio con la dictadura o no claro aquí en Miami hay un hombre que se llama Cancio que tiene la primera la compañía que salió en unos titulares diciendo que es la primera compañía que iba a hacer negocio con Cuba para poder vender y exportar en Cuba aquí hay una compañía registrada en el estado de la Florida que es la que hace los negocios de ventas de grano con la dictadura comunista asesina que cubanoamericano no tiene negocio con Cuba si aquí los hay por Tonga levanta una patada y los hay todas las agencias de viaje que hay aquí tienen negocio con la dictadura todos los que le roban el dinero a la gente del sueldo del trabajo y sacrificio que pasan aquí en Miami para mantener a su familia en Cuba tienen negocio con la dictadura la compañía que le puedes pagar la factura a tu familia en Cuba de la electricidad tiene negocio con la dictadura o sea eso no es nuevo eso siempre ha existido y siempre ha existido personas que no tienen escrúpulos y que les gusta vivir de los demás les gusta jugar con el sacrificio de los demás y ese es el punto al cual nosotros estamos en completo desacuerdo porque hoy la semana pasada usted vio cómo salieron y abrieron los vuelos para que todos los que quisieran llevarle todo lo que quisieran a su familia lo podían hacer entonces bloqueo no es los Estados Unidos el embargo no es los Estados Unidos es la dictadura asesina pero los mismos estos cubanos son cómplices hasta el punto de que se convierten no los manipulan los manipulan y entonces le hacen pensar de que el gobierno de Estados Unidos es el culpable y que usted no puede ayudar a su familia no el problema es que usted está en los Estados Unidos no por el gobierno de los Estados Unidos usted está en este país porque te votaron de Cuba te dividieron para que tú los mantuvieras a ellos y eso es lo que ellos quieren seguir haciendo pero los cubanos americanos sí pueden hacer negocio con la dictadura si lo están haciendo ahora mismo ahora mientras tú y yo hablamos eso está pasando ahora Darío fíjate tú hay otra cosa que también que echa por tierra estos argumentos de esta gente ¿quién tiene capital en Cuba para montar una empresa? nadie si no te viene el cash de los Estados Unidos o de cualquier otro país como tú bien explícatelo ¿quién con qué se sienta la cucaracha caballero? ¿por qué usted ponte una empresa así sea pequeña para vender lo que sea o para comercializar la que sea usted necesita un mínimo para montar una empresa entonces si no es así ¿cómo se hace? mira tengo la línea full Darío vamos a atender a los oyentes que tú eres de esos que tengo que también participar vamos con una primera llamada con los oyentes a ver qué piensan los oyentes buenas tardes Radio Mambi lo escuchamos si buenas tardes bienvenido caballeros somos Darío y Lourdes conversando con ustedes cuéntenos ¿qué opina? Juan Carlos bienvenido caballero bienvenido díganos si Lourdes pues todo lo que está hablando muchachos hay razón lo hemos vivido por muchos años es como un jugador ajedrez te doy jaque te mueve te vuelve a jaque te sigues moviendo espérate me equivoqué no iba a jugar el caballo ahora el alfil y al final de la jornada ellos hacen lo que les da la gana y también en Cuba en Cuba ellos saben que hay quien tiene dinero que los que están caballitos y lo sabemos todos un carro de americanos del año 50 del año 48 vale 20 20 y pico mil dólares 30 y pico mil 40 mil y los compran y muchos lo tienen para comprarlo y entonces es la realidad es una realidad y así ellos también sacan a esos escondidos y los tienen y los tienen a la mira ¿ves? Muy bien gracias caballero por su comentario vamos con una próxima llamada buenas tardes Radio Mambi buenas tardes si caballero lo escuchamos buenas tardes si buenas tardes el tema es libre o estamos hablando de algo en específico dígame usted que quería decir caballero mira había algo que quería decir adelante caballero está en el aire se cayó se cayó se cayó bueno vamos con una próxima llamada buenas tardes ¿con quién hablo? si Lourdes mi nombre es Irving adelante señor Irving lo escuchamos Dariel y Lourdes bienvenido Lourdes dígame no estoy de acuerdo con usted en dos cosas yo sé que aquella gente ya son unos sinvergüenzas unos descarados todos los apelativos que puedan llevar pero no puede referirse así a la parte que la mujer cubana en este tema que habló de Maradona la muchacha tenía 17 años y ve la noticia yo viví en Cuba cuando había ido y le voy a decir no es la mujer cubana es la mujer es cualquier mujer porque tú te vas a mira si te pones conmigo ahí yo trabajo en Story si vamos para Story a la hora que tú quieras vas a ver más puta con Cuba ¡epa! bueno esa palabrita no la podemos tener al aire Dariel ¿qué opinas tú de eso? mira yo lo que creo es que mira Lourdes todo esto está saliendo ahora a la luz para quitar el foco de lo de lo que realmente importa en este momento a mí me da igual lo que ha hecho Maradona te lo voy a decir bien claro y pero me da igual igualito es un problema de ver con Dios sabemos todo lo que él hizo sabemos que lo que sucede en Cuba hoy por hoy muchas jóvenes muchas jóvenes y jóvenes también toman esa decisión porque es una salida de escape de poder salir de la dictadura Castro-Acesina poder vivir de eso y eso han sido uno de los puntos más importantes para la dictadura poder después también de alguna manera tener esa carta escondida y decirle a la gente mira te tengo filmado te tengo hecho esto si dices esto o me hace falta que digas esto por mí pero lo más importante que nosotros tenemos que ver aquí en estos meses Lourdes es no quitarle el foco de lo que está sucediendo en Cuba si el gobierno en la dictadura en Cuba no hay gobierno la dictadura Acesina dice de que ahora los cubanos pueden tener negocios eso es una mentira lo sabemos todos que es lo que está sucediendo en Cuba puro trapo rojo Dariel puro trapo rojo para que uno mire para otro lado y no para la verdadera que es la crisis de pandemia la crisis financiera la crisis económica la gente muriéndose como moscas las protestas populares eso es todo puro trapo rojo ese es el punto y nosotros tenemos que ser amplificadores de los que están en Cuba que no les interesa una recarga que no les interesa una ayuda que no les interesa tener una familia en el extranjero que los mantenga no les interesa nada de eso lo único que le interesa a esa gente es libertad y nosotros tenemos que seguir luchando para lograr de una vez y por todas el fin de la dictadura asesina comunista que ese es el gran problema de los cubanos me importa tres pitos si le quieren dar negocio me importa lo que sea si le quieren ayudar no 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 el gobierno de la isla la dictadura tiene que desaparecer completamente de la historia para que el cubano de verdad tenga un mejor futuro por eso muchos estamos abogando realmente por una intervención humanitaria óyeme Lourdes se están muriendo las personas diariamente en el día de ayer según lo que dice la dictadura asesina hubieron 50 mil casos eso debe ser el doble o sea que hayan 100 mil casos diarios o sea ya completos 100 mil casos el pueblo de Cuba necesita una intervención humanitaria y el fin de la dictadura esa gente se han pasado 62 años robándole al pueblo y robándole a los que están aquí en Estados Unidos usted sabe cuánto te cobra una agencia por mandar 100 dólares a Cuba casi 40 dólares casi 40 dólares por mandar 100 eso es un descaro eso es un abuso por mandar tres paquetes de pastillas te cobran casi 300 dólares caballero eso es un abuso y son los mismos cubanos americanos que tienen negocio con la dictadura o sea estamos viendo que nosotros que estamos en contra de que suavicen ninguna ley contra la dictadura castrista hay otros que quieren que la suavicen todo y eso no es había el otro día estaba hablando un poco y se reía la gente que algún científico pudiera explicar por qué el 99% de todos los vuelos a Cuba son hombres cargados de manetines ¿me entiendes? y ahí está la respuesta de lo que hablábamos anteriormente de Maradona para no entrar en detalle claro que además déjame decirte algo que hay una yo creo que hay una mala interpretación aquí aquí nadie ha criticado a la mujer cubana estamos criticando a Maradona que abusara desde su posición de la situación de las jóvenes menores de edad en Cuba que caían que eran utilizadas por este sujeto de fama dinero etcétera para que esta muchacha sucumbieran a lo que él quería y el problema es que eran menores de edad ese es el el gran tema allí en el portal cubanet pueden perdón cubanet.org ahí lo pueden ver bueno vamos a seguir con las llamadas tengo tiempo para dos llamadas más voy con una próxima llamada buenas tardes ¿con quién hablo? buenas tardes no me escuchan buenas tardes voy con una próxima llamada buenas tardes ¿con quién hablamos? sí buenas tardes bienvenido Radio Mambí díganos muchas gracias mira déjeme rapidito el sistema desde el 1959 ellos saben de que el pueblo no está con él una gran parte del pueblo nunca estaba con ese sistema lo que ellos han manipulado es todo lo que nosotros conocemos lo que pasa que ahora con las redes sociales ya las cosas se les pone un poco más difícil pero siempre ha habido personas que no están de acuerdo y no solo Maradona no solo Maradona todos esos políticos que los defienden a capa y de espada en la ONU en todos esos foros internacionales cuando van a Cuba tienen todas esas prebendas niñas casas eso lo sabe todo el mundo es un reyme no es que sea solamente corrupto sino que es un reyme que no tiene capacidad para crear riqueza solo la que roban para ellos eso no es un cuento gracias caballero por su comentario gracias por su comentario buenas tardes con quien hablamos Radio Mambí buenos días señorita buenas tardes caballero adelante señora debe ser una pregunta esta es la emisora Radio Mambí si caballero está en el aire dígame mire yo estaba llamando este número pero era era para ver si de que forma yo podía vamos con una próxima llamada buenas tardes con quien hablo buenas tardes con Sonia adelante señora Sonia díganos está buenísimo siempre el programa casi nunca me puedo comunicar porque es difícil gracias yo quiero saber o que digan por ahí por radio siempre hablo con Minosca y Nelson que bueno por qué por qué me bloquean el Facebook además que por yo compartir las cosas de Cuba o de Venezuela o de Nicaragua por qué hacen esto por qué porque Facebook la bloquea me bloquea ahora me bloqueó por 30 días por eso no le pude escribir si me oye bloquean y yo no pongo malas palabras ni nada lo único que hago es compartir las cosas de Cuba de Nicaragua y de Venezuela más nada bueno es la censura Darío la censura tenemos la censura de las redes sociales la censura de las redes eso tenemos ya aquí el comunismo que tenemos aquí Sonia eso es una realidad eso es una realidad la censura en las redes sociales así mismo Sonia gracias por estar en sintonía de la radio eso es un punto que Sonia acaba de poner en el aire es una cosa importantísima y yo siempre se lo digo a la gente nosotros tenemos que seguir también luchando aunque somos cubanos y queremos la libertad de Cuba pero luchar también por los Estados Unidos porque dentro de los Estados Unidos está el comunismo dentro de los Estados Unidos están todas estas compañías que censuran a Sonia por ejemplo que a lo mejor lo que tiene son 50, 70, 100, 200 mil seguidores pero no censuran a los talibanes que a través de Twitter pueden dar toda su propaganda de terror a través de Twitter pero si censuran a otras personas que quieren dar su simple opinión nada Lourdes el pueblo de Cuba tiene que salir a las calles el pueblo de Cuba es el que en sus manos tiene el cambio y nosotros somos simplemente el amplificador de lo que sucedió el 11 de julio de lo que va a suceder en los próximos días y ese es el motivo por el cual tenemos que tener medios conservadores que digan la verdad y que no se dejen manipular con estas países terroristas comunistas como son Cuba por eso me alegro 70 veces que el presidente Donald Trump en sus últimos días haya puesto a Cuba nuevamente en la lista de países terroristas porque el gobierno que está en la isla si es un país si son un gobierno terrorista y ahí en Cuba hay terroristas escondidos me tengo que ir Dariel donde la gente te encuentra tus redes donde la gente te encuentra simplemente pongan Dariel Fernández y ahí me encuentran en todas las redes y estás en YouTube tienes tu programa en YouTube Dariel Fernández ahí estamos todos los días y cualquier tema que quieran que hablamos y que investiguemos y vamos a seguir intervención humanitaria para Cuba todo el mundo ya muy bien gracias Dariel Fernández vamos a una pausa ya volvemos amigos oyentes gracias yo soy Lourdes Juvieta acompañándolos hasta las 6 de la tarde esto es Noticias y Más queridos amigos oyentes gracias por la sintonía gracias por su preferencia y bienvenidos los que a esta hora se suman a nuestra segunda hora de programa por La Grande por Radio Mambí recuerden que estamos en las 700 días AM pero que también estamos en las 107.5 HD2 allí en sus radios nos pueden escuchar adicionalmente mis queridos amigos oyentes estamos también en el Twitter arroba Lourdes Juvieta arroba Radio Mambí 710 en la aplicación Euphoria en mi canal de YouTube y en Radio Mambí 710.com el teléfono 844-446-0710 iniciamos nuestra segunda hora de programa bien quiero contarles tengo las líneas llenas ya los voy a atender pero es que le quiero dar la bienvenida Lilo Vilaplana él no necesita mayor presentación este director cubano buenísima gente además chéverísimo es Lilo él fue el director de la película Plantados que fue de verdad una experiencia tremenda poder ver esa aproximación de lo que fue el exilio cubano plantado en el cine no es el que no lloraba allí sencillamente no no llora con nada sino lloro viendo plantados bueno él no solamente es el director de Plantados también La muerte del gato regresa regresa con un largometraje El caballo es una comedia negra sobre la realidad cubana aquí tengo una nota que nos cuentan que él dijo ha sido complicado filmar en tiempos de pandemia pero hemos superado los retos y hemos vuelto a demostrar que a pesar de los obstáculos se puede hacer cine en Miami Lilo vivió 17 años en Colombia donde dirigió series emblemáticas como El Capo La Mariposa y Arrepentidos y en México donde fue director de Perseguidos aquí en Miami donde radica hace 7 años ha extendido su labor cinematográfica con películas como La Casa Vacía Irene en La Habana o Los Ponedores ha dirigido también teatro y para televisión Dueños del Paraíso y tres temporadas de las leyendas del exilio en El Caballo ¿Qué pasa en El Caballo? Lilo Vilaplana que bueno tenerte en el programa aplausos para ti chicos esta nueva producción que nos trae este nuevo largometraje bienvenido Lilo gracias Luz gracias a ustedes siempre apoyando el trabajo que hacemos acá muchas gracias de verdad bienvenido bienvenido mira tienes la vara bien alta con Plantados bien alta dejaste esa vara con Plantados porque todos te vemos ay el de plantados ahora vienes con el caballo cuéntanos yo no compito con mi obra las obras tienen distintos matices esta película no tiene nada que ver con Plantados Plantados era una obra que hace 20 años se quería hacer con un gran presupuesto fílmico el caballo empezó siendo un cortometraje una historia que un día me contó Marcos Miranda y me divertí le dije conviertele en guión para hacer un cortometraje y empezamos a recaudar dinero a buscar cómo hacerla y de poquito a poquito aparecieron varios patrocinadores y se alcanzó a a a a a recaudar una cantidad poca de dinero mucha gente nos apoyaron dando vestuario o sencillamente prestando algunas locaciones y con eso echamos para ante la película se le pagó a todo el mundo por supuesto pero es un filme que nada que ver con el nada que ver con el con Plantados es una comedia ligera de actualidad ocurre en Cuba es un pretexto de cómo de cómo pasan las cosas en Cuba y en medio de la desgracia a todo el mundo tiene que sobrevivir para salir adelante delinquir de cómo la gente que está obligada a traficar pues se aprovecha que la policía está en función de los disidentes de quien está de quien está de quien está como digo quien está oponiendo a la dictadura protestando protestando exactamente ellos prefieren golpear y perseguir a quien protesta y no ocuparse de producir nada entonces sencillamente un poco el caballo es esa realidad que si ve los hechos del 11 de julio pues bueno ahí se 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 desbordó el pueblo pidiendo libertad porque ya no aguanta más un poco el caballo es eso el caballo es es un un canto de libertad de decir está bueno ya esto que está pasando no debe ser pero con humor viendo relaciones de los delincuentes la policía el campesino el disidente es un mosaico de lo que pasa en Cuba con humor incluso todos a mí la palabra en fin también invirtió en la película en fin todos hemos invertido para sacar esta película y cuando los patrocinadores vean el resultado de una hora y quince que se estrena este veinticinco de septiembre en el teatro artime pues entonces van a decir vale la pena invertir en cine para para dejar historias historias para que no se repita lo que está pasando en Cuba yo creo que si en Venezuela o Nicaragua hubieran el exilio hubieran hecho películas de cómo funcionan las cosas en Cuba como la muerte del gato como la casa vacía como plantados y se habían distribuido en esos países y lo hubieran visto antes no hubiera pasado lo que está pasando porque el arte por ejemplo las películas de los judíos nadie quiere que le pase esto de los campos de concentración pues entonces tampoco en Cuba han existido campos de concentración como la OMAP como los pueblos cautivos y nada de esto ha estado plasmado con fuerza en el cine y creo que es importante mostrarlo o plantado por ejemplo en la escena que le gritan a Ramiro Valdés ese asesino comandante castrista le gritan a Ramiro Valdés asesino Ramiro Valdés HP en la película bueno hace poco eso se repitió en Cuba en un pueblo en Palma Soriano que la gente en la calle le gritaron a Ramiro Valdés que eso jamás hubiera pasado y yo creo que fue inspirado en la película la película quiso tomar conciencia mucha gente en Cuba la vio de mano en mano circuló la vieron grupos los expositores creo que hacer arte es importante porque siempre va a inspirar a la libertad y va a ser un testimonio para que las cosas se repitan estos altos monstruosos en el mundo es así estamos conversando con el director Lilo Vilaplana y la presentación va a ser el 25 de septiembre en el Teatro Artime amigos oyentes ustedes están en 900 Southwest la primera calle en Miami ustedes pueden la persona puede adquirir ya las entradas www.mytiquetón.com 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 en serio se llama así sí mytiquetón se llama así la página mytiquetón my en inglés mytiquetón m y mytiquetón la gente ha ido comprando es importante muchas personas que vieron plantado en YouTube dijeron yo quisiera pagar la película y demás y haga una página y además pues sencillamente lo que hicimos es ahora lo que pueden hacer es apoyar plantado y asistir al cine ver plantado que eso apoya a poder seguir haciendo cine que apoyen que vayan a ver el caballo que van a para seguir haciendo cine aquí en la Florida que eso le damos trabajo a muchos artistas del medio oye y quiénes son las estrellas aquí Lilo te quito dos minuticos más quiénes son aquí los actores casi todos los actores son actores que trabajaron plantado y en otras producciones mías está Ariel Pexido está Alina Robert Fabián Brando Adrián Más Grecia Trujillo con Coquiñongo que va a ser un policía está Alejandrito Gil como actores invitados Gerardi Bazar como actores invitados tengo a Gilberto Reyes Selma Morales Estrella Guerra Tony Benítez pero en fin hay un todos amados todos queridos Abel Rodríguez muy bonito se construyó un bohillo en 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 también se ha hecho un trabajo muy grande de postproducción la música es de Borila Ramendi en fin estamos trabajando fuerte en en la película en los últimos retoques y esperamos que allá estaremos se ríe se ríe se ríe se ríe se ríe se ríe en reflexión y si nos van a apoyar pues compre su ticket desde allá en mytiquetón.com la película El Caballo El Caballo en mytiquetón.com está buenísimo ese ese nombre porque es pegajoso el Lilo Villaplan es el director de esta comedia es una comedia ¿no? El Caballo es la primera primera comedia ¿no? he hecho cosas en televisión pero muy poquito de comedia no es como largometraje sí sí es el primero que hago es que no es fácil la comedia es lo más difícil creo yo sí pero no es una comedia Astragán no es una comedia las situaciones son simpáticas algunas cosas que se dicen es una película realmente que es refrescante pero a la vez tiene un argumento fuerte porque te refleja la realidad cubana donde nadie está a salvo qué fuerte nadie está a salvo te agradezco Lilo como siempre estos minutos qué bueno conversar contigo Lilo Villaplana amigos oyentes el director de El Caballo que se presenta este 25 de septiembre en el teatro artime y en mytiqueton.com ustedes pueden conseguir los boletos Lilo un abrazo grandisísimo para ti gracias Lourdes gracias a ti gracias a todos un abrazo grande para ella gracias y bueno tengo las líneas full mis queridos amigos oyentes no los quiero dejar esperando veníamos conversando antes con Dariel Fernández ahora con Lilo pero voy a atenderlos para pasar al tema de Afganistán y también tenemos un tema importante con una decisión en la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de la frontera que es los Estados Unidos así que los voy a atender a ustedes buenas tardes Radio Mambí con quien hablo hola Lourdes ¿cómo estás Julio? hola señor Julio ¿cómo está usted? bien bien aquí quiero oyente tuyo gracias caballero gracias muchas gracias dígame oye una preguntita porque de verdad que ya estoy preocupante ya ya yo no entiendo pero bueno ¿cómo es posible que el comunista este Carlos Lázaro Carlos Lazo ese haya ido a Cuba a darse la mano y a estar en conferencia de prensa con Díaz Canet yo no entiendo o sea este gobierno no se da cuenta que descaradamente este hombre le ha mentido a los Estados Unidos para hacerse ciudadano americano porque supone que tú no debes mentir ¿correcto? claro por supuesto es delito exacto entonces yo no entiendo si no lo pueden condenar por comunista o por espía de G2 o wherever yo no sé con qué lo van a condenar por lo menos el haberle mentido a la constitución de los Estados Unidos porque una persona para hacerse ciudadano americano lo primero que tiene que jugar ¿eló? todavía siendo un comunista y estás en Cuba y el mundo entero lo ve y tú ay no eh 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 Julio Julio se te cortó repite esa última parte que no te escuchamos que no no entró bien la señal repite la última parte de lo que estabas diciendo por favor ajá no que lo que lo que lo que digo que yo no entiendo la constitución si una persona para poder ser ciudadano americano uno tiene que 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 no puede mentir claro decir la verdad lamentar no puede mentir exacto ajá esta persona ha mentido en todos los aspectos habidos y por haber en todos entonces si no se puede acusar por ser un comunista que me imagino que no porque cuando tú estás antes de hacerte ciudadano americano el primer te pregunta pertenece al partido nazi pertenece al partido comunista mira cuántas preguntas y yo no entiendo a este hombre vaya la verdad estoy bien 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 pero bien molesto indignado bien molesto claro gracias a usted caballero igualmente feliz el castrismo está atacando a nuestro a nuestro a nuestro boxeador cubano que que mandó para para su casa no mandó al retiro a paqueado el sábado el régimen el cártel de la Habana lo está criticando porque él sacó su cartera su camisa de patria y vida y celebró pues su victoria que es de él con su primero con la canción ¿no? al ritmo de de esta canción anticastrista patria y vida y que el régimen de la Habana dice es un tema musical devenido himno de los enemigos como les dolió el temita sigo con ustedes buenas tardes ¿con quién hablo? con Mar López bienvenido caballero díganos López aquí lo que hace falta es abrirle los ojos al americano hablarle en inglés que sacan a gente a la calle y decirle que este grupo que hay en la casa gobierno es el que está destruyendo esta nación hay que hablarle al americano decirle oye despierten que este grupo que está en el gobierno está destruyendo esta nación gracias caballero por su opinión muy agradecida por su llamada 844-446-0710 buenas tardes ¿con quién hablo? Radio Mambi buenas tardes señor buenas tardes yo estoy escuchando hace raro las personas quejándose de la cantidad que cuesta mandar 100 dólares a Cuba yo soy cubano primeramente y también escucho como ejemplo que tienen que cuando mandan algún paquete de medicina o de comida lo que sea que les cuesta mucho y eso a mí me duele como cubano me duele mucho tengo mucha familia en Cuba antes antes que atacarme posiblemente tengan razón en atacarme tengo mi familia cercana o sea el núcleo más cercano mío mi madre mi padre se le corta la llamada caballero muévase un poquito por favor porque no no lo escuchamos se le corta la llamada aló lo de Cuba hay un ensayo cubano de una vacuna infantil en medio de esta crisis de salud tremenda queridos amigos oyentes donde baten cada día su propio su propio récord oficial porque fuera de lo oficial como decían nuestros invitados hay que multiplicar esas cifras oficiales por dos o por tres pero ahora nos venden que ellos están ensayando esta vacuna infantil anti-covid que ya va por el tercer pinchazo y tengo un reportaje de la agencia que precisamente nos habla de ese ensayo cubano de la vacuna infantil vamos a escuchar un recibimiento con payasos en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez de la Habana en este sitio un grupo de 350 niños y 18 adolescentes de entre 3 y 18 años participan en el ensayo clínico pediátrico de la vacuna anti-covid soberana uno de los candidatos vacunales que se desarrollan en Cuba luego de haber recibido dos dosis de soberana 2 el grupo fue inmunizado el martes con una tercera inyección de soberana plus para terminar con el esquema de vacunación un seguimiento estrecho de estos muchachos durante su proceso de reclutamiento de seguimiento del estudio posterior a los mismos o sea que estamos convencidos que es un éxito un sueño hecho realidad para nuestros niños para los adolescentes y para todos los niños del mundo Cuba único país latinoamericano en contar con vacunas propias dispone de Abdala además de soberana 2 y soberana plus que hasta ahora no han sido reconocidas por la organización mundial de la salud hasta inicios de agosto más de 95 mil menores se habían contagiado por COVID-19 en Cuba y 7 fallecieron según el ministerio de salud pública esas cifras impulsaron el ensayo pediátrico cuando la isla sufre otro pico de la enfermedad no solamente en el mundo en nuestro país hay niños que han llegado a estados críticos hay niños que han fallecido graciamente las secuelas que es a la enfermedad y llevar a una protección a los niños para evitar que hayan a formas graves de la enfermedad a secuelas después que puedan atentar con la calidad de vida de estos niños y sobre todo la muerte evitar la muerte es algo muy importante los niños dejaron de asistir a clases presenciales el gobierno ha dicho que volverán a sus escuelas cuando haya condiciones sí he conocido adolescentes que han sufrido la enfermedad han tenido algunas afectaciones todavía las tienen aunque ya han pasado la enfermedad pero y por eso es que también queremos estar en este ensayo clínico para que ya eso no suceda más tenemos mucha fe a los científicos cubanos porque te han tenido mucho progreso porque además estamos muy instruidos con el papá de las niñas y sabemos a lo que estamos metiendo los ensayos clínicos de vacunación también están en curso en otros países en Estados Unidos o Israel ya está en marcha la vacunación en adolescentes bajo autorización de uso de emergencia aún se esperan datos de investigaciones sobre inmunización a menores de 12 años hacia finales de año la organización no gubernamental solidaridad sin fronteras con sede aquí en Miami anunció un programa de asistencia directa a los médicos cubanos que trabajan en la isla para enviarles desde medicamentos a este tipo de protección frente al COVID amigos y entes a vacunas a Dala y la otra y la otra si funcionaran no tuvieran la crisis de salud tremenda que tienen en este momento en Cuba con el virus chino evidencia de que no funciona es precisamente la situación que tiene eso es pura propaganda lo que ustedes acaban de escuchar y todo lo que tiene que ver con la vacuna cubana eso es pura propaganda bueno solidaridad sin fronteras va a ser unas primeras entregas que están previstas para el próximo mes de septiembre a través de vías y mecanismos que no fueron revelados en una rueda de prensa para evitar que el régimen cubano entorpezca esta iniciativa y adicionalmente amigos oyentes en otra nota que tiene que ver con Cuba Human Rights Watch esta ONG de derechos humanos le pidió a los gobiernos de la Unión Europea de Estados Unidos y de América Latina que alcen sus voces contra el decreto de telecomunicaciones aprobado por el cartel de La Habana que en su opinión cercena la libertad de expresión al limitar el contenido que puede difundirse en internet de esta manera pues esa reforma impulsada en Cuba a raíz de las protestas del 11 de julio bueno pues plantea la interrupción del servicio de internet cuando el usuario publique información que ellos van a definir si es falsa o verdadera que afecte o no a la moralidad pública es decir los más inmorales de la región como son el cartel de la Habana van a decidir si es moral o inmoral lo que el ciudadano ABCOD publica y el respeto al orden público conceptos vagos e imprecisos que podrían derivar en medidas arbitrarias dice Human Rights Watch 5 y 22 Bueno les actualizo la situación en Afganistán al regreso ya tengo que hacer una pausa en dos minutos al regreso vamos a tener una abogada de migración con nosotros porque adivinen que volvemos a la propuesta de emitir solicitantes de asilo ya les vamos a contar eso era una ley que tienen en la administración federal reaplicar una medida del presidente Trump con respecto a la inmigración más adelante se las voy a comentar pero antes que nada les quiero decir que está pasando en Afganistán rápidamente el presidente Biden dice que hay una creciente amenaza de atentado del estado islámico justifica si la retirada de Kabul pero pero oigan con esto el algo importante que ha pasado en las últimas horas con respecto a a la evacuación de estados de estadounidenses para el 31 de agosto y es que los talibanes se comprometieron con el secretario de estado Anthony Blinken a permitir que ciudadanos estadounidenses y afganos en riesgo salgan de Afganistán después del 31 de agosto recordarán que había esa esa llamado ¿no? a que las las figuras norteamericanas y aliados afganos salieran había una petición para salir después del 31 los talibanes se habían negado habían dicho que iba a haber consecuencias bueno ahora Anthony Blinken informa que si se van a poder retirar después del 31 de agosto esto después adicionalmente de que ayer fracasara la reunión del G7 convocada de emergencia vía video porque Joe Biden decía que no se podía salir después del 31 de agosto que eso era imposible ahí estuvieron presionando los 7 que si que había que tenía que ser después del 31 porque no no había posibilidad de hacerlo antes del 31 Biden dije que no pero hoy dicen que sí hoy dice Blinken que se logró un acuerdo con los talibanes para que los estadounidenses salgan después del 31 de agosto bien déjenme irme a una pausa a las 5 y 24 minutos de la tarde ya vuelvo con ustedes gente amigos oyentes es de desmontar de desmontar lo que venía de la administración pasada ya sea en materia mediatoria este bueno evidentemente lo que está pasando en afganistán no ayer nos decía el coronel retirado de belio tero que el presidente joe biden quería darle su 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 imagen no su sello a la salida de las tropas de afganistán y díganme si no lo está haciendo no es correcto pero bueno esto viene a colación queridos amigos oyentes la perorata que les estoy contando porque el tribunal supremo de estados unidos rechazó ayer la propuesta del presidente joe biden que anulaba una medida en política migratoria de la anterior administración que impedía a quienes solicitasen asilo permanecer en estados unidos a la espera de una resolución de su caso es decir tú puedes levantar las medidas que tú quieres tienes el poder para hacerlo pero tienes que tener el plan para resolver el problema que se había resuelto o medio resuelto con esas otras medidas de esa administración ¿qué pasó? levantaron esas medidas tenemos esta crisis en la frontera sur y ahora están regresando además por una orden del tribunal supremo de justicia a esa medida donde los jueces Stephen Breyer Sonia Sotomayor y Elena Kagan del Supremo han comunicado que aceptaron el fallo del juez Matthew Kaczmarek designado por el presidente Donald Trump que obliga al gobierno de Biden a reiniciar ya la política de la anterior administración y que ha obligado a casi 70.000 solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se procesan sus solicitantes y así nos los cuenta la cadena de noticias Bloomberg tengo en línea a la abogada de inmigración María Herrera Mellao qué bueno tenerla doctora muy buenas tardes Lourdes desde Miami hola buenas tardes Lourdes un placer para mí volver a vosotros igualmente bueno desde principios de año el Departamento de Seguridad Nacional detuvo las inscripciones en el programa de asilo del presidente Trump y el gobierno había anunciado la admisión de miles de solicitantes que permanecían al otro lado de la frontera con México en ese sentido el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca había anunciado en junio el fin de esa política sin embargo en Texas y Missouri demandaron para impugnar la rescisión y lo cual fue aceptado por ese juez y ahora por el Tribunal Supremo de Justicia nos hubiésemos ahorrado todo este tiempo y todos estos miles de personas en esta situación irregular para volver a llegar siete meses después doctora donde estábamos en un principio por el tema de la política está involucrado aquí en todo ¿cómo lo ve usted? esa es mi opinión si además no le escucho no le escucho doctora no le escuchamos no te escuchamos no le escuchamos nada doctora se le corta ¿quiere que la volvemos a llamar? no no le escuchamos la llamo la llamo por Zoom o la llamo por otra vía ella había pedido que la llamáramos por Zoom o por Skype o por quizás por otra vía porque no tiene no tiene buena señal vamos a tratar de comunicarnos a ver que la doctora nos explique cómo se come esto queridos amigos oyentes ¿ya la tenemos? ok les decía entonces mis queridos amigos oyentes que ante el anuncio del Tribunal Supremo el Departamento de Seguridad del Interior ha emitido un comunicado en el que indica que descrepa de la decisión y que lamenta que el Tribunal Supremo se haya negado a emitir una suspensión y asimismo ha informado que ha apelado la orden y que va a continuar impugnándola energéticamente si bien ha precisado que mientras continúa el proceso de apelación va a cumplir con esa orden de buena fe ¿no? la administración de Biden ha argumentado que rechazar esta política amenaza con interrumpir las operaciones en la frontera y crear además una crisis diplomática con nuestro vecino del sur doctora retomamos la conversación con usted ¿qué lectura le da a usted a esto? bueno Lourdes como le venía diciendo que no solo es el tiempo que hemos perdido sino también los miles de dólares también porque esta administración se ha dedicado a litigar en los tribunales un programa que era efectivo que estaba funcionando y que ahora realmente pues no tiene ningún sentido eliminarlo cuando además hay una prohibición de entrada por la cuestión del coronavirus ¿no? ahora fíjense que es curioso porque mientras que conversamos sobre esta decisión de la corte también hay otra situación y es que a pesar de que el presidente Joe Biden había prometido en campaña que no continuaría con la construcción del muro fronterizo en algunas zonas de Mission en Texas ahí siguen construyendo el muro y tengo un reportaje que vence a esto por cierto doctora ¿qué está pasando en esa frontera sur? bueno la verdad que el gobernador Greg Abbott ha tomado las riendas del asunto y ha dicho que él mismo iba a continuar la construcción del muro de Donald Trump y eso se le está complicando a Joe Biden porque la verdad es que en el mes de junio las entradas irregulares las entradas ilegales alcanzaron los más de 200 mil 212 mil personas que intentaron llegar récord histórico en la frontera sur por lo tanto yo creo que eso va a ser algo que también va a enfrentar al estado de Texas con la administración Joe Biden y ya veremos qué va a pasar ciertos también han implementado ciertas medidas de seguridad control de drones cierre de perimetral porque es imposible ahora mismo controlar el número de personas que están intentando entrar fíjese que por qué el supremo de Estados Unidos ordena restablecer esa política migratoria esa de quédate en México doctor ese fallo judicial surge como respuesta a qué el tribunal supremo lo que dice es que la administración de Joe Biden y Kamala Harris no tiene el conflicto que tiene con el estado de Texas porque no van a ganar es decir la forma de eliminar la política quédate en México fue se llevó a cabo de una forma arbitraria y caprichosa dijo un juez de distrito y eso lo ha revisado el tribunal supremo y gracias a los jueces que Donald Trump estableció el tribunal supremo le ha valido para proteger esas políticas de inmigración que a la vez son políticas de seguridad nacional claro políticas de seguridad nacional ahora viene un proceso para reinstalar esto que había sido digamos una orden levantada pero a ver cómo queda la gente que está allí en la frontera cómo queda esa gente en este momento lo que pasa Lourdes es que en verdad desde el 2019 desde que empezó la pandemia ni siquiera se ha seguido implementando la política Quédate en México la política de prohibición de entrada que se ha aplicado es una ley sanitaria que prohíbe a las personas entrar de forma masiva y desordenada por la pandemia por el coronavirus sin embargo esta administración violando las propias políticas y las propias normas sanitarias ha permitido la entrada de cientos de miles de inmigrantes lo cual también va a ser lo cual se va a tener que enfrentar en los tribunales pero realmente esa política de que México ni siquiera estaba siendo aplicable lo que pasa es que esta administración había hecho esa promesa de campaña para los grupos de extrema izquierda los abogados defensores de los derechos humanos de los derechos civiles y estaba intentando contentar ese grupo que realmente ha financiado la campaña de Joe Biden y tengo un reportaje que habla sobre lo del muro que yo quisiera que lo escuchara conmigo donde precisamente eso que usted está diciendo es lo que hablan aquí algunos de los testigos que hablan en este reportaje que es de Univision Noticias vamos a escucharlo vamos a hablar ahora de lo que sucede en la frontera hay gran confusión en torno al destino de las partes del muro fronterizo que quedaron a medio construir durante el gobierno de Donald Trump algunos residentes en la frontera activistas y abogados afirman que aunque el presidente Joe Biden ordenó la suspensión de estas obras en algunos sectores se han reanudado los trabajos de construcción Pedro Rojas nos habla de la frustración de muchos en la frontera las maquinarias no se detienen en Mission Texas donde continúa lo que pareciera ser la construcción del muro fronterizo a pesar de que el presidente Biden prometió en campaña que no construiría un pie más de la cerca para José Cavazos a quien la decisión de una corte le quitó seis acres de tierra para que siga la obra la decepción es evidente pero parece que los echó mentira porque ahí ya comenzaban a trabajar el muro tiene una larga base de concreto que sirve de soporte para la cerca de metal que se encuentra en la parte superior algunas secciones ya se están culminando otras están bajo construcción el abogado Efraín Olivares ha representado a varios propietarios de tierras ya sean demócratas o republicanos lo que acaba pasando es que cuando están haciendo estos cálculos políticos en Washington lo que menos les importan son las personas que están aquí en la frontera el departamento de seguridad nacional dijo a Univisión que el proyecto no busca expandir el muro fronterizo sino remediar el dique que se usa para controlar inundaciones en la zona y además es consistente con la estrategia de la agencia para salvaguardar vidas la seguridad el medio ambiente y las operaciones oficiales para activistas el hecho de lo que comenzó como la reparación de un dique de contención de agua esté terminando con este resultado está generando mucho descontento ya que algunos consideran que se trata de la expansión del muro fronterizo cambian los presidentes pero la discriminación y la desatención y la injusticia en contra de las comunidades del sur de Texas continúan los litigios por la construcción del muro continúan en cortes federales en julio el comisionado de tierras de Texas George P. Bush demandó al gobierno para que siga construyendo secciones del muro que se paralizaron en enero y también en los últimos días algunos residentes han sido notificados de que el departamento de justicia abandonó demandas que buscaban expropiarle de sus tierras doctora ese muro se amerita ese muro en esa zona pues la verdad lo que le acabamos de escuchar es la realidad para los oyentes lo único que pretendía Donald Trump era expandir y sellar las zonas del muro que estaban evidentemente deterioradas y como acaba de confirmar Univision que precisamente es una cadena de noticias que apoya digamos la política del actual presidente se siguen terminando y mejorando zonas del muro que ellos prometieron que no iban a tocar más por lo tanto yo sí creo que en verdad para ayudar a la patrulla fronteriza y a la policía de inmigración tiene que asegurarse la frontera sur porque ahora mismo estamos teniendo los números récords pero también estoy completamente de acuerdo con esos propietarios de tierras privadas en Mission, Texas que si a ellos le expropian tierra o le están dejando de acceder a su propiedad privada deberían demandar al gobierno de los Estados Unidos porque eso no tiene ningún sentido es más va en contra de lo que prometió esta administración Ahora doctora una pregunta adicional en medio de esta crisis en la frontera sur también tenemos una crisis en Afganistán y son miles de afganos que van a venir hacia los Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos los está colocando en distintos países aliados sabemos que hay afganos en Colombia esperando para venir para Estados Unidos en México en Costa Rica en algunos países europeos ¿cómo ve usted esa situación con los afganos desde el punto de vista migratorio? es muy delicado nosotros hemos estado trabajando en varios casos donde afganos que habían cooperado con el gobierno de los Estados Unidos o de España estaban entrando por el programa que se llama el Special Immigrant Visa el programa de visados especiales para unos inmigrantes como son los afganos traductores intérpretes personas que colaboraron el problema es que antes de la toma de Kabul por los talibanes ya teníamos un backlog un retraso de más de 56.000 visas para los familiares y los colaboradores afganos con el gobierno de Estados Unidos ahora mismo se han visto totalmente desbordados ese programa de visa ya no acepta más ahora están viniendo como refugiados el problema es el de siempre Lourdes tú sabes que al final a pesar de que se reparten entre Colombia Costa Rica México la mayoría de estas personas van a intentar llegar de nuevo a Estados Unidos a través de la frontera sur y ya el periódico español La Razón hoy en España determinaba que desde Francia e Inglaterra se han denunciado que varios de los solicitantes de asilo y refugio están dentro de la lista de posibles yihadistas por lo tanto vamos a tener otro posible atentado y otro posible ataque a la seguridad nacional de los Estados Unidos y por supuesto en Europa que tiene una seguridad nacional y unos servicios de inteligencia que no brillan por digamos no son comparables a los americanos Correcto doctora estamos conversando con la abogada María Herrera María Herrera de hecho Francia reconoció que entre las personas que se han llevado hay uno de estas figuras del grupo talibán que subrepticiamente pues mimetizado dentro del grupo de inmigrantes que han llevado a Francia por la crisis en Afganistán bueno correcto muy delicado muy delicado precisamente en España creo que quedan cinco o cuatro van a pedir van a solicitar asilo en España esto es una crisis migratoria y humanitaria mundial doctora el tema afgano totalmente lo que pasa que por desgracia aquí tenemos un presidente que tenía muchas ganas de hablar con Biden porque ni siquiera se reunió cuando fue a Estados Unidos y a cambio de nada pues ha permitido la entrada de miles de afganos en condición de protección internacional que es como un TPS aquí que a mí me parecen pero el problema es como ha dicho el partido Vox primero habría que dar la acogida a los cristianos en Afganistán y en segundo lugar habría que hacer un clearance un background para ver que de verdad no son parte del yihadismo y en tercer lugar que España ahora mismo tiene un conflicto también con Estados Unidos con el tema del Sahara y Marruecos y debería haber utilizado este momento para por ejemplo contra la pared Joe Biden y pedirle que deje de apoyar a Marruecos porque se está armando en fin es un conflicto en geopolítico pero que en los próximos meses estamos seguros que vamos a ver que esto va a escalar y que va a haber uno o dos atentados seguramente que lamentable le agradezco mucho doctora su tiempo por supuesto la abogada de inmigración María Herrera Mellado amigos oyentes la información es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó ayer la propuesta del presidente Joe Biden que anulaba una medida en política migratoria de la anterior administración de la administración del presidente Trump que impedía a quienes solicitasen asilo permanecer en Estados Unidos a la espera de la resolución de su caso tengo precisamente aquí para terminar el programa un reportaje sobre el presidente Biden donde él cita esa creciente amenaza que nos dice la abogada María Herrera mediados de atentado del Estado Islámico resurge el Estado Islámico en medio de esta situación al justificar la retirada de Kabul que como les dije anteriormente el secretario Blinken dijo hace un par de horas que las tropas estadounidenses y los intereses de Estados Unidos en Afganistán sí podrán salir después del 31 de agosto porque ya lo habían negociado con los talibanes Joe Biden advierte de una creciente amenaza en Afganistán el presidente de Estados Unidos aseguró el martes que la evacuación que sus tropas realizan debe terminar pronto ante un posible atentado del brazo afgano del grupo Estado Islámico mientras más tiempo nos quedemos con el agudo y creciente riesgo de un ataque por un grupo terrorista conocido como E.I.K. afiliado afgano del grupo Estado Islámico y enemigo jurado de los talibanes también cada día en el terreno es un día más en el que el E.I.K. está buscando atacar al aeropuerto a las fuerzas estadounidenses fuerzas aliadas y civiles inocente hasta el momento casi 60.000 personas entre extranjeros y afganos han sido evacuados del país desde el 14 de agosto la mayoría de ellas en vuelos militares estadounidenses según cifras de Washington pero una multitud sigue congregada fuera de las instalaciones del aeropuerto de Kabul esperando la oportunidad de salir los países europeos han dicho que no podrán transportar por aire a todos los afganos en peligro antes de la fecha límite del 31 de agosto sin embargo los talibanes se oponen a que se extienda el plazo estamos a ritmo para terminar el 31 de agosto mientras más pronto mejor cada día de operaciones es un riesgo añadido a nuestras tropas pero terminar el 31 de agosto depende de la cooperación continua de los talibanes y que permitan el acceso a aquellos que estamos evacuando sin interrupciones a nuestras operaciones le pedí al pentágono y al departamento de estado planes de contingencia para ajustar el calendario de ser necesario los talibanes que trabajan en la formación de un nuevo gobierno aseguran haber flexibilizado su posición con respecto a hace 20 años cuando instauraron un régimen fundamentalista entre 1996 y 2001 sin embargo el miedo sigue presente y muchos ciudadanos sobre todo mujeres no se arriesgan a salir es curioso que el presidente Biden hace unas horas haya dicho que la presión por salir antes del 31 o con 31 como tope es por una creciente amenaza del estado y ahora el secretario nos dicen que no que si se pueden quedar hasta después del 31 de agosto aquí hay algo que no cuadra queridos amigos oyentes aquí hay algo que no cuadra sinceramente de lo que nos dicen desde el gobierno federal ahí acabamos de escuchar a Biden diciendo hay que irse antes del 31 porque pueden haber ataques del estado islámico y ahora horas después Blinken no no ya pueden quedarse pueden salir después del 31 los talibanes se comprometieron a permitir que ciudadanos estadounidenses y afganos y afganos en riesgo salgan de afganistán después del 31 de agosto en fin pero lo que sí es muy cierto y muy probable y se avecina ya además de la crisis migratoria con el tema de los afganos y lo que eso significa amigos oyentes es la profunda crisis humanitaria que se que se avecina recuerden que ya tenemos 5 6 millones de venezolanos en este continente como zombies por las fronteras de América Latina problema grave para aliados de los Estados Unidos como Colombia como Brasil adicionalmente tenemos el problema sirio que nunca se ha solucionado además en la región de Afganistán varias también situaciones parecidas y ahora esta profunda crisis humanitaria que se avecina a Afganistán tengo un reportaje sobre el programa mundial de alimentos y la UNICEF que están advirtiendo sobre la hambruna que va a empeorar para todas estas personas en Afganistán urgen alimentos en Afganistán los precios han subido en las últimas semanas el programa mundial de alimentos de la ONU advierte de que si se cortan los fondos de ayuda el país se hundirá en una enorme crisis las entregas de comida se hacen por tierra y dependen de cómo actúen los talibanes el 35% de la población tiene hambre severa 14 millones de personas en Afganistán luchan hoy por tener comida en la mesa el precio del trigo ha subido un 25% en los últimos meses y por tanto con esta situación económica con la dificultad para obtener ingresos y con la confusión que vive el país es muy difícil pensar ahora en el futuro de esta población un futuro con seguridad alimentaria un futuro sin niños desnutridos a lo que nos enfrentamos y que coincide con la retirada de la comunidad internacional de Afganistán parece ser una crisis de financiación necesitamos 200 millones de dólares si se congela la financiación de cualquier cosa que se esté llevando a cabo en Afganistán incluida la acción humanitaria se producirá una auténtica desgracia para el pueblo afgano la grave sequía y la pandemia han agravado la situación humanitaria para los niños UNICEF recuerda que 4.200.000 niños la mayoría niñas no están escolarizados bien 5 y 53 minutos ahí tenemos parte pues de lo que es este reportaje me tengo que ir y me tengo que ir con esto que les quería comentar hoy lo hablaba Carlos Jiménez el congresista Carlos Jiménez con nuestro nino Pérez Castellón y es que él ha pedido como aquí hay cabos sueltos y sí pero no pero no pero sí Carlos Jiménez el congresista Carlos Jiménez ha pedido una investigación del inspector general sobre la retirada de las tropas en Afganistán porque esta situación en definitiva hay que aclararla saber qué fue lo que pasó aquí de manera pues que él introdujo una resolución para pedirle al inspector general una investigación amplia a la figura del presidente Joe Biden sobre su decisión de sacar intempestivamente estas tropas de Afganistán es una resolución que introdujo con otros congresistas otros 11 congresistas que lo están apoyando así que bueno para que estén mis amigos oyentes informados el congresista Carlos Jiménez pidió una investigación del inspector general sobre la retirada de tropas de Afganistán me tengo que ir a 5 y 54 minutos queridos amigos oyentes nos volvemos a encontrar mañana seguimos unidos por las redes sociales mi canal de youtube van a poder disfrutar este programa en youtube es Lourdes Ubieta bien fácil ahí los invito a que me sigan y seguimos conectados por las redes feliz noche para todos gracias gracias